¿Qué tal? Buen día para todos. Bienvenidos a una entrega más del canal Cryptonomy. En el video hoy quiero hablarles de una plataforma que nos ofrece una información de altísimo valor que ustedes no se imaginan. Les traigo hoy en este video, no es un video de pago, trading different no está pautando para mí, hablo desde el uso personal de esta herramienta. Yo adquirí el plan, la estoy pagando y la estoy usando y realmente me parece espectacular y es algo que muy poca gente me imagino que conoce y que está usando. Y quiero empezar este video explicándoles algo, mientras tanto pongo a rotar algunas imágenes que he obtenido con la IA del mundo cripto. Quiero meterlos a todos en este contexto. El mundo cripto está siendo en este momento más manipulado que nunca. Siempre ha sido manipulado, desde mi punto de vista siempre ha sido manipulado. Hay varias teorías conspirativas que dicen que el Bitcoin fue creado por la Agencia Nacional de Seguridad Informática de los Estados Unidos. Realmente no puedo decir si eso es cierto o no, pero lo que sí es cierto es que nos han permitido jugar hasta cierto punto. Y de hecho nos han permitido entrar primero como para darnos algo de ventaja. Eso es como cuando la historia de la liebre y la tortuga, el conejo arranca, luego se pone a dormir y le da ventaja a la tortuga para que corra. Siento que en el mercado cripto está sucediendo eso. Pero para no polemizar, simplemente lo que quiero mostrarles a ustedes es que tenemos que ser muy, muy inteligentes y entender que esto está pasando, que es una realidad que no la podemos ocultar, pero entre más rápido nos demos cuenta de eso, entendamos las reglas del juego y logremos desarrollar una estrategia para jugar lo mejor posible este juego, mejor la vamos a pasar. Entonces yo los invito a que miremos desde esta perspectiva el Bitcoin y todo el mercado cripto. Estuvimos frente a un Initial Public Offering. ¿Esto qué quiere decir en castizo español? Es como si nos hubieran dejado entrar antes a esta oferta inicial pública, es oferta pública inicial en la cual pudimos comprar Bitcoin a precios que ya no vamos a volver a ver. ¿Por qué ya no vamos a volver a ver estos precios? Porque los fondos grandes de inversión, que ya vamos a ver en detalle cuáles son y cómo están manipulando el precio y cómo les conviene a ellos seguirlo manipulando, ya no les conviene tener un Bitcoin tan volátil y esto le va a empezar a dar como esa tranquilidad y confianza que los inversores institucionales van a requerir para poder colocar su liquidez ahí tranquilamente. Entonces a ellos ya no les conviene un Bitcoin tan absurdamente volátil. Y lo que están tratando de hacer en este momento es un tamizaje. Están moviendo el árbol para que las manzanas o los frutos que están débiles se caigan y los que estén fuertes se agarren y se tengan. Entonces la analogía quiere decir que mueven un poco el precio del Bitcoin, los que se asustan salen despavoridos a vender y ellos como locos a comprar al precio que les permita. En el día de hoy quiero hablarles de una herramienta que me parece fabulosa para estar nosotros a la vanguardia y en primera línea para saber cuándo van a mover ese árbol, saber cuán duro lo quieren mover y saber a qué precios podemos comprar y a qué precios podemos vender Bitcoin para hacer lo que hacen inteligentemente las ballenas. Entonces en ese orden de ideas quiero hablarles de Trading Different. Este portal ofrece unas herramientas. Hay algunas de pago, otras son libres, pero pues las de pago son las más importantes. Lo quiero decir, yo lo estoy pagando porque me parece excelente. Les estaré mostrando en algunos videos para los que no pueden pagarlo, estas gráficas pues para que tengan acceso en la comunidad. Y estaré compartiendo también algunas vía el grupo de Telegram. Pero quiero mostrarles por qué es tan diferente y por eso el nombre lo dice todo, Trading Different. Es como si estuviéramos jugando con las mismas reglas, las mismas herramientas y las mismas ventajas y oportunidades que tienen las ballenas. Entonces aquí básicamente ellos desarrollan y ofrecen indicadores y herramientas únicos para hacer trading cuantitativo de Bitcoin. Detectando las deficiencias y manipulaciones del mercado a través de los algoritmos con inteligencia artificial que usan a su favor. Entonces aquí hay que tener en cuenta como principio básico y rector del trading de criptos esto. Primero, el mercado es una competencia de suma cero. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno gana, otro pierde. En un extremo alguien está ganando, en el otro extremo alguien está perdiendo. Total, suma cero. Por eso se llama así. El mercado cripto no está regulado y por lo tanto está sujeto a manipulaciones. Y vaya que si hemos visto el tipo de manipulaciones que hacen. Otro argumento rector o transversal para todo el mercado cripto. El mercado cripto tiene poca liquidez. Si ustedes lo piensan, de los 21 millones de Bitcoin que van a existir, ya se han acuñado, ya se han minado más de 19.700.000. Inclusive esa cifra ya ha cambiado, ahorita la rectificamos y la vamos a ver completa. Pero de esos 19 o de 20 millones que hay ahí, vamos a redondear a 20 millones líquidos disponibles. No alcanzan a estar millón y medio de Bitcoins disponibles para comprar y vender. Por eso tiene poca liquidez y esto hay que tenerlo en cuenta. Y el último y el más importante. El 90% de los traders pierden dinero. ¿Y por qué es esto? Porque no tenemos información privilegiada. Porque no actuamos como actúan las ballenas, con información, con variables que no tenemos en cuenta, análisis fundamentales. Y este juego está manipulado a tal punto que el 10% gana y el resto pierde dinero. Entonces si queremos darle la vuelta a esto y dejar de ser los idiotas útiles en este sistema, pues nos toca entender de qué va esto, comprender cómo es la mejor manera en que podemos jugar este juego y entender que estas premisas son para todos, pero si utilizamos las herramientas adecuadas. Entonces, con premisas desarrollamos Pulse de liquidaciones, un indicador que permite adelantarse a las manipulaciones conociendo las zonas donde la mayoría de traders va a perder y usando esta información desarrollan estrategias. O sea, imagínense en esto, cuando uno lee los libros de órdenes, tanto el mercado spot como el mercado futuros, sabe cuánta gente hay invirtiendo o colocando liquidez para que el precio suba o para que el precio baje. Esta información es vital entenderla y verla en la mayoría, pero hay muchísima más información que no vemos, que ni siquiera conocemos y que tiene un papel predeterminante importantísimo en esto. Y ya la vamos a ver. Entonces, ¿aquí qué hay? Miren esto que es muy interesante, el mapa de liquidaciones o pool de liquidaciones, que es la gente que le gusta apostar, está apostando pero mostrando sus cartas. ¿Por qué digo mostrando sus cartas? Imagínense usted en una partida de póker, jugando con las cartas abiertas, sus jugadores o sus contendientes están viendo qué juego tiene usted. Cuando usted apuesta en el mercado de futuros y dice que va para arriba, está mostrando sus cartas, está diciendo que está apostando a que suba el precio o que está apostando a que el precio baja, está mostrando su juego. Sería diferente si la apuesta es anónima. Se sabe que usted apostó, pero no se sabe si apostó al alza o a la baja. Pero ellos, las grandes ballenas, los grandes fondos, saben exactamente cuánto hay gente ahí apostando a la baja y apostando al alza y el valor exacto en millones de dólares que hay en apuestas a la baja o al alza. Imagínense en eso, eso es como jugar con el juego abierto. Si lo entienden desde esta óptica, se van a dar cuenta que la casa nunca pierde. La casa nunca pierde, entiendan eso. Entonces, con este tipo, con este portal y con estas herramientas que hace trading diferente, nos estamos anticipando a la tendencia, conociendo las zonas de rebote, optimizando las operaciones, reduciendo pérdidas y teniendo gráficas intuitivas que van a permitirnos mejorar la visión completa del mercado y entender mejor cómo va el mercado. Entonces, aquí vemos, así a grosso modo, pues todo lo que ofrece, estas tendencias, los objetivos, las estrategias, las gráficas históricas. Que eso, usted puede decir, no, muy chévere todos estos indicadores, pero no entiendo un carajo. Y vamos para ahí. Entonces, miren esto. ¿Por qué les decía yo al comienzo que este ofrecimiento público inicial al que participamos comprando Bitcoin antes de que los grandes fondos de inversión manejaran el mercado? Porque ahora son ellos los que deciden cuánto sube, cuánto baja, cuánto se lateraliza. No crean que somos nosotros los compradores pequeños que hacemos esto, ni por un minuto. Pero aquí hay temas que nadie está viendo, que nadie está analizando y que son determinantes, como por ejemplo, el costo que tiene minar un Bitcoin. Completar un bloque, el minado de un bloque de Bitcoin. El profit que tiene el minero de Bitcoin por realizar ese minado de ese Bitcoin. Y en dónde le conviene más sacarlo a la venta para tomar ganancias y ser rentable. Porque si lo saca a la venta en una caída está siendo pérdidas, no está siendo rentable. Los eventos importantes que pueden impactar el precio del Bitcoin como el próximo halving, que ya estamos a menos de un mes de esto. Y las múltiples temporalidades que usan las ballenas para salir a comer, salir a cazar, salir a llenarse el estómago. Entonces esto es diametralmente diferente a todo lo que nos vienen hablando. Muchos canales se la pasan hablando indicadores de análisis técnico, de cuánta basura se les ocurre para vender cursos, para vender señales, etc. Pero solo piensen en esto. Yo se los voy a comparar con algo real de la vida diaria. Piensen ustedes en un alimento que sea de consumo básico como el arroz, como la papa, como el trigo, como el maíz. Si el campesino que está cultivando esa papa, ese maíz o trigo, lo que ustedes quieran, no es rentable, o sea, no puede vender esos bultos que cosechó por más del precio que le costó producirlo dentro de las pérdidas y puede quebrar. Y es el mismo escenario que tienen los mineros. Los mineros viven de minar los Bitcoins y de recibir las recompensas por minar esos Bitcoins. Y ese minado tiene un costo. El costo que es energía, refrigeración, redundancia, procesadores, internet, la nómina, etc. Esos son unos costos fijos que no son para nada prologables o extendibles. Hay fijo que pagar una energía, hay fijo que pagar un internet, y hay fijo que pagar, no sé, un arriendo de las bodegas o los locales donde estén, la nómina de todas las personas que están manteniendo estas granjas de minería o estos centros de minado, data centers, la refrigeración, etc. Son un montón de costos que nadie está teniendo en cuenta y que trading diferente sí los está incluyendo y ya los vamos a ver por qué son tan importantes. Y el profit de minado está relacionado con el costo de minado y eso impacta notoriamente el precio. Entonces, antes la gente se movía por narrativas, ¿no? Ah, que la Fed va a subir las tasas de interés y esto va a afectar el precio de Bitcoin. Todo eso era pura manipulación, pura estupidez colectiva para manejar a todos los idiotas útiles en el sistema, en el ecosistema, y hacer que la gente suba o baja. Cuando realmente lo que hay de fondo es oferta y demanda, simple, como en la ley de cualquier mercado, por eso les ponía el ejemplo, el mercado de la papa, la yuca, el arroz, el maíz, el trigo. Oferta y demanda, cuando hay demasiada oferta, el precio baja. ¿Sí? Y cuando hay un exceso de demanda y poca oferta, el precio sube. Así de simple, ley de oferta y demanda, esa es la ley que rigen los mercados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los mineros van a estar bajo acecho, los mineros de Bitcoin. Y por eso es que BlackRock tiene acciones en las cinco empresas de minado de Bitcoin más grandes que hay, porque a ellos no les interesa que nadie más venga a comprar esos Bitcoins, solo ellos. Ellos quieren garantizar que lo que quede por minar de Bitcoin, ellos lo controlen y lo compren todo. Y van a ir moviendo el árbol lo más fuerte posible para que los idiotas que se llenan de miedo, de pánico del corazón, se dejan manejar las emociones, pues vendan cada vez que hay un movimiento telúrico. Ellos ya tienen movimientos medidos que no son del más del 20%. Hacen caer 20% el mercado, sacuden el árbol bien fuerte, los que se llenaron de miedo vendieron y ellos compraron. Entonces, esto cambia diametralmente la forma en que se hace trading. Nada de estar analizando que la EMA, que Bollinger Bands, todas estas herramientas de gráficos que se inventan, que a la larga no sirven sino para ver el pasado. Esto ya no nos sirve para ver qué va a pasar en media hora, en una hora. Esto ya no nos sirve para ver qué pasó, o sea, qué aconteció. Y nada más. Entonces ya entrando con la cuenta, ustedes van a ver algo como esto. Como les decía, hay indicadores gratis que pueden obtenerlo con el enlace que les dejo en la descripción del video. Se registran con ese enlace referido y pueden acceder a todo lo que hice aquí gratis. Que son muy buenos. Porque, por ejemplo, Bitcoin Holders. Aquí es donde vamos a ver cuánto Bitcoin tiene Grayscale, cuánto Bitcoin tiene Invesco. Todos los dueños de los ETFs que fueron aprobados en enero. BlackRock, Banneck, Fidelity, Valkyria, R-Investment, el fondo de inversión de Cathy Good, Franklin Templeton, Bitwise, etc. Todos los vamos a ver aquí y vemos cómo en rosado, este rosado que está aquí, es el fondo de inversión de Grayscale. Que había creado una figura muy parecida a un ETF, pero que no puede sostener esas condiciones con las que la sacó. Y ya había muchísima gente invirtiendo ahí, tenían más de 500 mil Bitcoins. Y son los únicos que en este momento han estado vendiendo porque no pueden sostener esas condiciones. Les toca primero salir de ese Bitcoin y luego volver a recibir esos inversores. Pero ya con las condiciones que tienen todos los demás fondos porque están en desventaja. Por eso es el único fondo que ustedes ven que está vendiendo. Pero no crean que ese Bitcoin lo están comprando el ciudadano de a pie. Lo están comprando ellos mismos. O sea, ellos le están vendiendo a hablar Roca, Banneck, Fidelity, Valkyria. Eso no va a salir del control. Por eso les digo, la oferta inicial pública a la que pudimos acceder antes ya se acabó. De aquí en adelante ellos controlan el mercado, regulan el precio. Pero lo interesante de esto es que estamos viendo, gracias a trading diferente, esto que yo no lo he encontrado en ninguna otra parte. Estuve mirándolo, dándole vueltas. Habían gráficas, habían tablas en Excel hechas por usuarios, por gente amante de esto, pero que estuviera conectado en línea, directo. Por ejemplo, usted quiere ver cuánto Bitcoin tiene BlackRock. Usted se mete acá y va de una al portal real, a la fuente original de información y va a ver cuánto Bitcoin tiene dentro del iShare Bitcoin Trust, que es el nombre de la etiqueta que tiene BlackRock. Y usted va a ver aquí completamente cuál es el promedional, el acumulado, el calendario del año, todo, todo, lo va a ver ahí. Entonces es una fuente de información fidedigna. Usted aquí puede ver cuánto Bitcoin, con cuánto arrancó BlackRock, y en este momento cuánto tiene. Aquí podemos ver que en este momento iBit es el ticker de BlackRock y vemos que tiene 230.618 Bitcoin. Grayscale tiene 380.000. Y de ahí para allá podemos ver Fidelity, el resto Art Investment, y vemos esta información en tiempo real. Pero para mí, el gráfico que realmente me voló la cabeza y con el que ya no me quiero extender, o sea, aquí podemos hacer un video de 10 horas explicando esto, pero yo sé que nadie lo va a ver. Entonces, este gráfico, quiero mostrárselos aquí en vivo. Este sí es de pago, este no lo muestra la versión gratuita. Pero aquí es donde para mí está el santo grial de esto. ¿Sí? Y para entenderlo tenemos que ver, la línea naranja nos muestra el costo de producción de minado de un BTC. ¿Sí? Entonces, recordemos la oferta y la demanda. Un productor de un producto, valga la redundancia, como el maíz, como el trigo, no puede vender por debajo de su línea de costo de producción. Sería entrar en pérdidas. ¿Ya? Y ese costo de producción se va a duplicar en el halving. Ténganlo muy presente, porque es que esto no nadie lo maneja, nadie está hablando de esto. Y acuérdense que en el halving se reduce a la mitad la compensación del minado de un bloque de BTC. Por lo tanto, se va a duplicar el costo de producción de ese BTC. ¿Ya? Y esto nadie lo está teniendo en cuenta. Entonces, en este momento, el costo de minar un BTC está en $34,393 dólares, como lo vemos aquí. Total, que si hagamos aquí la cuenta, en este momento, el precio de un BTC está en $66,963. ¿Sí? Y el costo minado es menos $34,563. La utilidad que está teniendo una granja de minería de BTC por minar un BTC es de $32,400 dólares. ¿Ya? Esa recompensa se reduce a la mitad después del halving. Por lo tanto, el costo de producción se duplica. Y esto va a hacer que el precio nunca vaya a caer del costo de producción. ¿Me entienden? El precio de BTC no puede estar por debajo del costo de producción porque los mineros entran en pérdida. ¿Y a quién le va a interesar que entra en pérdida? A nadie. Y a los fondos de inversión tampoco les va a interesar tener un activo refugio como ya lo es el Bitcoin. Es el activo refugio o almacén de valor más usado y más confiable que hay en todo el mercado financiero. No les va a convenir tener un instrumento como este con una volatilidad del más del 20%. Entonces, ya no vamos a ver esos picos enormes y esas caídas enormes. Eso ya hace parte del pasado. Ya está bajo regulación. Hagan de cuenta, ya está regulado. Y regulado es por estos fondos de inversión que lo están controlando todo. Entonces, miremos también qué tenemos acá. Estos son los movimientos que ha tenido. Este es el 11 de mayo del 2020. Miremos un poco acá para que usted se vea, se ubique con lo que ha pasado previo al halving. Esto es pre-halving. Si se dan cuenta que hay una ligera corrección de precio y después del halving el precio bullish va para arriba. Entonces, cuando entendemos esto y lo vemos con costos de producción, con cuánto le cuesta a una minera minar un bloque de Bitcoin, saber cuándo las ballenas están comprando, porque ellos compran aquí en la caída y venden en las subidas y hacen esto todo el tiempo. Y como ya están manipulando el mercado de futuros, entonces dicen vamos a pelar a los que están apostando a que el precio baja, suben el precio. Y luego bajan el precio y pelan arriba y pelan abajo. Entonces, están pelando en el mercado de futuros y están pelando en el mercado spot. Y todo el que se le llena de miedo el corazón tan pronto ve una caída del 20%, vende, venga para acá. Ellos se quieren apoderar de los 21 millones de Bitcoins. Y lo único que los detiene en este momento es que no pueden sacárselos a los tenedores de Bitcoin de sus wallets. Es lo único que los detiene porque el dinero lo tienen todo. Tienen dinero para comprar 50 veces la cantidad de Bitcoin que hay al precio que sea. Y ellos lo están haciendo porque la moneda de refugio que tenían antes que era el dólar ya no es una moneda de refugio, ya no inspira confianza, ya no es un instrumento de seguridad en el mercado mundial. El Bitcoin sí. entonces cuando entendamos esto vamos a ver por qué este tipo de información es tan importante. Ahora miren este del mapa de liquidaciones que es saber cuando están a punto de pelar arriba y pelar abajo. nos lo dice trading diferente nadie más está haciendo esto. Nadie más. Y nos dan esta información ya lo vamos a ver se está terminando de completar es un poquito pesada pero vemos la información de tomada de los principales exchanges ¿sí? Aquí estamos viendo a BitMEX las apuestas que hay para que suba y las apuestas que hay para que baje el precio. ¿sí? Ustedes lo ven en las zonas verdes que están aquí es la gente que está apostando a la caída y esta zona completa aquí la gente que le está apostando a la subida. Desen cuenta que entre el rango de 68.600 y 66.600 no hay nada mire esto está no hay absolutamente nada entonces ellos ya saben en qué rangos operar en qué rangos manipular en qué rangos entrar en qué rangos salir cómo pelar bobos de una manera eficiente y todo gracias a que tienen información de mucho valor que ahora usted y yo podemos tener con trading diferente entonces les dejo el enlace en la descripción del video aquí hay muy buena información estos gráficos gratis también tienen muy buena información pero digamos que si usted sabe cuánto cuesta producir un Bitcoin saber cuándo los mineros están empezando a tomar beneficios cuando toman beneficios los mineros cuando el precio está alto no les conviene vender cuando el precio está bajo y entonces ellos van a acumular y acumular y acumular Bitcoin hasta que el precio suba y eso genera escasez porque ya el usuario preparado informado educado no está vendiendo su Bitcoin y en los exchanges no hay Bitcoin disponibles fácilmente entonces aquí esto va a cambiar diametralmente la forma en que antes veíamos los fundamentales de Bitcoin los análisis por eso lo invito a que cambie de perspectiva cambie sus fuentes de información el juego ya cambió y esto ya no es igual a lo que habíamos visto en la historia anterior de Bitcoin con esto me despido nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos hasta la próxima un feliz día un feliz día Gracias.